Fue un derroche de creatividad. Los proyectos fueron clasificados como los mejores de institutos nacionales y privados, así como de universidades. Incluso participó la empresa privada. Han venido a mostrar lo que ellos han considerado a bien, mostrar en esta primera feria de ciencia y tecnología. Claro, es un primer paso, pero ha sido un primer paso muy bueno. La feria aporta respuestas a diversas necesidades aplicando tecnología adaptada a nuestra realidad. Entonces es también una muestra, como los nuevos programas, como todos los nuevos programas que hemos establecido, han venido actuando ya en la práctica y estamos obteniendo un mejor estudiante. Para muestra un botón, alumnos de un colegio privado diseñaron una silla de ruedas todoterreno. La silla de ruedas funciona por medio de palancas y de poleas. La silla se ha creado con la finalidad de poder ayudar a las personas de escasos recursos a poder moverse sobre terrenos rústicos por medio de nuestras palancas. De hecho, ellos planificaron la elaboración de esta silla para una persona del campo que no tenga los recursos para adquirirla y ellos estén en capacidad de donarla. Pueden llamar al colegio Santa de Cilia, proyecto silla de ruedas, y ahí se les va a dar la información. Para facilitar el aprendizaje en ciencias naturales, alumnas del tercer ciclo desarrollaron un atlas cibernético. Este es un proyecto que se ha creado para niños de kinder 4 asesorado. Está creado en Microsoft y es para los niños, para que los maestros impartan sus clases en los centros de cómputo. Nuestro proyecto consiste en un robot que está enfocado al área de mitigación de riesgo. Un robot que podamos controlar inalámbricamente y que este pueda recorrer diferentes lugares controlado a través de computadora. El Vice Ministerio de Ciencia y Tecnología también reconoció a los proyectos más destacados y espera año con año desarrollar este tipo de eventos. En San Salvador, camarógrafo Walter Rivera, Gerber Aragón, Noticias 4 Visión.